Con el propósito de mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer la preparación frente a incidentes y emergencias, el Hospital San Juan de Dios de Río Negro adquirió una nueva ambulancia para fortalecer sus servicios. Cuando yo recibí el hospital prácticamente no teníamos ambulancias, teníamos ambulancias ya obsoletas, no teníamos ambulancias medicalizadas, que es muy triste que un hospital del nivel que es el San Juan de Dios, que es segundo nivel y parte del tercero, no tenga una ambulancia medicalizada para transportar pacientes en estado crítico, porque esta ambulancia que es de transporte básico, el paciente tiene alguna seguridad, pero la ambulancia medicalizada es para pacientes muy críticos que pueden fallecer en el transporte de acá a Medellín, a donde se quiera llevar el paciente a una atención un poquito más especializada. Ya tenemos la ambulancia medicalizada, una gestión que hicimos en el ministerio, y ahora con esta ambulancia serían tres ambulancias para responder oportunamente a los ríos negros y a los orientales. Casos de urgencias como accidentes de tránsito, paros respiratorios, pacientes psiquiátricos alterados, heridos por arma de fuego y demás situaciones, podrán ser atendidos por esta nueva ambulancia luego de reportar la emergencia en el número 604-322-5200. Básicamente lo que nosotros llamamos como médicos es el tiranje 1 y 2, paciente en estado crítico que tiene un paro cardiorrespiratorio, un infarto, un accidente serovascular, un politrauma, el politrauma es un paciente que tiene un accidente de tránsito y tiene múltiples facturas y que se necesita movilizarlo adecuadamente. De resto, y el paciente también en estado crítico, el paciente que se descompensa porque tiene trastornos psiquiátricos, que también debe ser inmovilizado y llevado a una ambulancia que nos da más seguridad a este paciente. 200 millones de pesos fueron invertidos por parte del hospital para la compra de esta ambulancia de transporte asistencial básico.